La agarré de la cintura, la hice mía sin necesidad de hablar Se le corrió el make-up por transpirar, es atea pero no me para de orar Una baby con locura, ansiosa por verme llegar Le excita escucharme rimar, que me ve y no puede respirar Me pidió otra botella de ron, Genesi, estoy pa' ti Lo destapo mientras mueve ese culón Y yo que no quiero amor, pero es que ella me confunde En el cuarto no guarda rencor, esto se volvió costumbre Le gusta lo malo, que yo le hable malo Le sería cara a Ferragamo Me pide que no pare, que no hay nadie que me iguale Le gusta lo fino, lo caro, que con otro no me comparo Van a ella yo, me declaro, si corre peligro disparo La puse en cuatro, le digo que onda Es mi baby aunque no me corresponda Se pone arriba y respeto me impone Siempre le cumplo todo lo que propone Quiere mantener todo esto en secreto ¿Por qué dice que todo es más rico así? En mi cuerpo encontró un escape de la realidad En mi cuerpo encontró una calma para su ansiedad Y aunque prometimos no mezclar los sentimientos Si te digo que no siento nada, miento Me sacame una foto para Iges Empeño el espejo del hotel Ella loca por mí, por mi cartier Y yo loco por verla otra vez Me puse los lentes para verte en HD Pa' devolverte lo que demoré Todo lo que hagamos tiene validez Lo hacemos en HD Y si me usa, yo no pongo excusa Contando los minutos para sacarle la blusa Quiere comerme ¿Y yo qué me voy a dejar? Ese booty es un manjar Cuando me da la espalda me dice que me deja llevar Por el color de las luces Que mis deseos abusen Ella es una diabla, da vuelta a la cruza Y se puso loca cuando arriba me puse Me tiene embobado con su movimiento Se pone de lado y se mueve lento La agarre de la cintura La hice mía si necesita de hablar Se le corrió el make you por transpirar Es atea pero no me para de orar Una baby con locura Ansiosa por verme llegar Le excita escucharme rimar Que me ve y no puede respirar Me pidió otra botella de ron Genesis Si estoy pa' ti lo destapo mientras mueve ese culón Y yo que no quiero amor Pero es que ella me confunde En el cuarto no guarda rencor Esto se volvió costumbre Le gusta lo malo que yo le hable malo Le sería cara a ferragamo Me pide que no pare Que no hay nadie que me iguale Le gustan los finos, los caros Que con otros no me comparo Pan a ella yo me declaro Si corre peligro disparo La agarre de la cintura Si corre peligro disparo Laavas Athene Gracias por ver el video